Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y piensa que hoy es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca da vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar El que ama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad No grito, no lloro y perdí a falta de tu viso Gracias por ver el video.